Los llamados hispanistas, cuyas ideas radicales se han propagado considerablemente en las redes sociales, renegan de las independencias y tienen como uno de sus objetivos principales el desprestigiar la causa independentista de América y a casi todos sus principales referentes, diciendo que trabajaban al servicio de la corona británica para balcanizar un poderoso imperio del que éramos parte, por lo que después de eso nos volvimos republiquetas bananeras fácilmente controlables por las potencias extranjeras. En el transcurso de este video iremos desmintiendo este argumento junto con dos colegas de YouTube, uno de México llamado Lupo y el otro de Venezuela llamado Ivániz, quienes también son patriotas de sus propios países y nos dirán cómo sus propios libertadores intentaron hacer lo mismo que propusieron todos los nuevos países independientes. Nuestro argumento sería que las independencias fueron un proceso natural e inevitable, que por más que muchos hispanófilos te lo pinten como que todos éramos hermanos de una misma patria, la realidad es que los recelos, diferencias y conflictos entre todos los grupos sociales de cada parte del imperio, y especialmente entre americanos y europeos, son innegables y es algo que todos los historiadores del mundo afirman. Es por eso que muchos funcionarios del gobierno monárquico ya advertían esto y fueron proponiendo ellos mismos que pacíficamente la corona española se desprendiera voluntariamente de sus territorios de ultramar, para poder asegurarse que estos nuevos estados independientes no perdieran la unidad entre ellos y puedan acordar mutuamente beneficios económicos y militares propios. Y que en realidad todos los países que se terminaron independizando pusieron en la mesa propuestas muy parecidas, con las que se tenía que atender el reclamo que los criollos tenían, pero que de alguna u otra forma terminarían el conflicto de manera pacífica sin romper del todo los lazos con España. Recordemos que las juntas de gobierno que se crearon en 1810 no proponían independizarse de España, sino que la idea era mantener a sus territorios a salvo de Napoleón hasta que liberaran al rey Fernando VII, a quien decían representante. Una vez que Fernando VII volvió al trono español, los países que de facto estaban independizados estaban dispuestos a mantener una unidad hispana, pero claro, con muchos reclamos que esperaban se les fuese asegurado por la corona española. La mayoría buscaron crear una monarquía independiente formada por varios países que hoy están separados, gobernadas por un príncipe enviado de la casa borbón española. Y de esta manera se tendrían solo unas pocas y grandes monarquías independientes que a través de una unión dinástica mantendrían los lazos con la madre patria. Pero como el rey Felón terminó rechazando todas esas propuestas para así poder restaurar por completo su dominio absolutista, haciendo oídos sordos tanto al reclamo de los liberales americanos como el de los liberales españoles y por el contrario, mandó miles y miles de soldados peninsulares para reprimir la insurrección americana, solo dividió todavía más a los pueblos hispanos de cada lado del Atlántico. Cabe aclarar que igual no necesariamente todos los proyectos proponían una unión con la península y no todas las propuestas eran vetadas por el gobierno español. Pero sin duda nadie quería que los ex virreinatos nacieran países peorros como Bolivia, Uruguay o Ecuador. De todas maneras, después de la famosa batalla de Ayacucho, en la que el mariscal venezolano Antonio José Sucre, al mando de un ejército multinacional de colombianos, peruanos, argentinos, voluntarios europeos y posiblemente algunos chilenos, derrotó definitivamente al ejército realista y la corona española se terminó quedando sin nada a la fuerza. Y aunque todavía quedarían unos últimos reductos realistas en el Alto Perú, el Callao y Chiloé, España no haría ningún esfuerzo en rescatar esos territorios que ya daba por perdido. Pero bien, ahora vamos a pasar a explicar cada una de las cosas que estoy afirmando y al final diré mi interpretación del por qué las fronteras quedaron como quedaron. El primero en proponer la independencia de Hispanoamérica fue José de Ábalos en 1781. Político español que le presentó un plan al rey Carlos III de España para dicho objetivo. Ábalos, quien había sido funcionario en América, advirtió del vehemente deseo de la independencia que existía y le dijo a su rey que España se había convertido en solo un tributario de riquezas para pagar fábricas e industria de los europeos. Por lo que el reino de España poco o nada se beneficiaba de los recursos de sus colonias. Así que lo mejor era que se independizaran. Para eso se tendrían que crear tres o cuatro monarquías vinculadas a España y gobernadas por un príncipe de este país. Pero independiente de los papeles. De esta forma, su objetivo era, y cito textual, el de evitar a los domésticos todo resentimiento de un gobierno venal y corrompido que los precipite a una infiel y violenta resolución. O de que el mismo desafecto que tienen a la metrópoli apoyado de ajenos auxilios les facilite como sin duda se verificará la independencia que ya se ven cerca de su perfección en los colonos del norte de este mismo continente. Es decir, para Ábalos la independencia era inevitable y tan solo proponía que se realizara pacíficamente dentro del sistema y sin intervención de los enemigos de España. Destaco que este habría sido el único español que propuso esto preocupándose desde el punto de vista de los hispanoamericanos. Tan solo dos años después, y también durante el reinado de Carlos III, Pedro Abarca de Bolea, décimo conde de Aranda, propuso básicamente lo mismo. Aunque primero quiero destacar que este tipo fue el que la vio mejor que nadie, o sea, digamos, predijo todo lo que iba a pasar con Estados Unidos y sus ineptos vecinos hispanohablantes. Y ahora voy a resumir muy rápidamente su memorial, pero si lo quieren leer completo, se los dejo en la descripción. Realmente vale la pena. Lo primero que hice es que Francia cometió un grave error al apoyar la independencia de los Estados Unidos, que ellos solo se tenían que quedar expectantes viendo cómo se aniquilaban los británicos de Europa y América en una guerra de partidos. Pero por su sesgado odio contra los británicos terminaron interviniendo en la guerra y en su paso se llevaron consigo a España, obligándola a intervenir en una guerra que era contrario a sus intereses por el pacto de familia que existía entre los dos imperios. Para el conde, este nuevo país representaba un gran peligro frente a las monarquías borbónicas que lo habían apoyado. Llegará un día en que crecerá y se tornará gigante y un coloso temible en aquellas regiones. Entonces, olvidará los beneficios que ha recibido de las dos potencias y solo pensará en su engrandecimiento. La libertad de conciencia, la facilidad de establecer una población nueva en terrenos inmensos, así como las ventajas de un gobierno naciente, atraerán a agricultores y artesanos de todas las naciones y dentro de pocos años veremos con verdadero dolor la existencia tiránica de este coloso del que estoy hablando. El primer paso de esta potencia, cuando haya logrado engrandecerse, será apoderarse de las floridas a fin de dominar el Golfo de México. Después de habernos hecho de este modo difícil el comercio con la Nueva España, aspirará a la conquista de este vasto imperio que no podremos defender contra una potencia formidable establecida en el mismo continente y vecina sur. En cuanto a la independencia de la América Española, el conde de Aranda también la veía como inevitable. Más que nada por la distancia de la metrópoli de la que les era difícil recibir los socorros necesarios y la cual poco se podía informar sobre los abusos cometidos por sus funcionarios. Así que ideó un plan que consistía en desligarse sus territorios americanos quedándose nomás con Cuba, Puerto Rico y tal vez las Islas Malvinas para que sirvan de depósito del comercio español. En México, Perú y Costa Firme, o sea, Nuda Granada, debían formarse tres nuevos reinos independientes gobernados por un infante español y a su vez, estos soberanos y sus hijos deberían casarse siempre con infantas de España o de su familia y los príncipes españoles se enlazarían con princesas de los reinos de ultramar. De este modo, se establecería una unión íntima entre las cuatro coronas y antes de sentarse en el trono, cualquiera de estos soberanos debería jurar solemnemente que cumpliría con estas condiciones. El comercio habría de hacerse bajo el pie de la más estricta reciprocidad, debiendo considerarse las cuatro naciones como unidas por la más estrecha alianza ofensiva y defensiva para su conservación y prosperidad. Pero como España estaba imposibilitada de abastecer de productos manufacturados esos territorios, Francia se encargaría de hacerlo, pero jamás debía ser el Reino Unido el que lo haga. Además, me gustaría agregar una parte de su propuesta que por alguna razón no mencionó ninguno de los videos de españoles que hablan de esto, y era que, como pago por esa independencia, los gobiernos de estos países deberían darle una cierta contribución en oro, plata y productos agrícolas a la corona española. Pero bueno, de igual forma no importa porque claramente Carlos III volvió a ignorar esta propuesta. Esta última propuesta que se hizo ya en el siglo XIX y en mi opinión superadora al de Aranda, fue probablemente la única con verdaderas chances de llevarse a la realidad. Primero que nada porque lo propuso Manuel Godoy, primer ministro del rey Carlos IV y quien se lo recuerda como la verdadera cabeza del gobierno español en la época. Según cuenta él en sus memorias, Godoy, inspirado por el memorial de Aranda, quería que los virreyes fueran reemplazados por infantes que tomaran el título de príncipes regentes, quienes tendrían que gobernar con un senado compuesto a partes iguales por americanos y españoles. Aunque después de una consulta se extendió a ocho prelados y otros consejeros. Además, en otra ocasión diferenciaría su idea con la de Aranda, diciendo que el proyecto de este último era un proyecto francés, mientras que el suyo era un proyecto enteramente español. Pero en fin, a diferencia del rey anterior, Carlos IV sí apoyaría esta idea y así lo manifestó en una carta al obispo de Orense. Habiendo visto por la experiencia que las Américas estaban sumamente expuestas y, aún en algunos puntos, ser imposible defenderse por ser una inmensidad de costa, he reflexionado que sería muy político y casi seguro el establecerse en diferentes puntos de ellas a mis dos hijos menores, a mi hermano, a mi sobrino, el infante don Pedro, y al príncipe de la paz en una soberanía feudal de España con ciertas obligaciones de pago. Cierta cantidad para reconocimiento de vasallaje y de acudir con tropas y navíos donde les señale. Me parece que, además de lo político, voy a hacer un gran bien a aquellos naturales, así en lo económico como principalmente en la religión. Sin embargo, el proyecto se pospuso por el rechazo que causaba el gran poder que se le daba a Godoy y después de eso llegó papá Francia a romper las bolas con su super ejército. De todas formas, en un ratito volveremos a hablar de Carlos IV. Ahora, vamos a ver cuáles fueron las propuestas de los países insurreccionados en medio de la guerra. En Argentina, después de cuatro años de lucha, llegan las noticias de que el rey Fernando VII había recuperado el trono español y ya andaba preparando su super expedición de 10.000 soldados al río de la Plata. Así que, el director supremo, Gervasio Posadas, envía a Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia en una misión diplomática a España. Algunas de las instrucciones que se les daban eran las de planear que solo acordaran un tratado que tenga como base el reconocimiento de la independencia política o por lo menos la venida de un príncipe de la Casa Real de España que mande en soberano este continente bajo las formas constitucionales que establezcan las provincias o el vínculo y dependencia de ellas de la corona de España, quedando la administración de todos sus ramos en manos de los americanos. Pero por su parte el gobierno argentino admitía las regalías del rey de España en materia de nombramiento de empleos, impuestos y de alguna cosa más. Una vez llegados a Europa, los comisionados notaron que la república ya no era bienvenida. Ahora la monarquía constitucional era la moda y todos los monarcas mantenían la alianza más fuerte que hayan tenido en su historia. Así que si no podían obtener el reconocimiento de España, menos debían esperar de los demás países. Y eso que en el trono estaba Fernándito, así que imaginate. Sin embargo, Manuel de Cerratea, quien ya había sido enviado al viejo continente un tiempito antes, les comunicó que él ya estaba llevando a cabo un plan bastante complejo pero que, pero que si todo salía bien tenía altas chances de lograr el reconocimiento de la independencia por todas las potencias. Y acá voy a tratar de explicarlo rápidamente de la manera más fácil posible, sobre todo para los que son de boca. Cuando Francia ocupa España, Carlos IV había renunciado por presión de Napoleón, por lo que los soberanos coaligados de Europa no iban a dejar de reconocerlo como el legítimo rey. Sin embargo, cuando sacaron a los franceses asumido Fernando VII, fuertemente sostenido por su pueblo y por las armas británicas, por lo que su padre se resignó a vivir de su jubilación de rey en Roma. Sin embargo, rápidamente Napoleón recuperó el poder en Francia y Carlos IV podía apoyarse en los antiguos dichos de los soberanos coaligados y que su abdicación era también consecuencia de lo ocurrido con Napoleón. Sí, medio raro, cosas de monarquía supongo. Pero lo importante acá es que Zarratea quería aprovechar para y cito textual, obtener de Carlos IV una declaración espontánea hecha en virtud de su soberanía por la que separa a la América de España constituyéndola en dos o más monarquías constitucionales absolutamente independientes poniendo en ellas a sus hijos. Hacer que el mismo Carlos IV comunique esa resolución a los soberanos de Europa y les pida que le apoyen contra la tentativa de su hijo Fernando VII. Es conseguir de un golpe la independencia de la América, neutralizar la hostilidad de los gobiernos absolutos contra ella y poner por el hecho un término a la guerra. Sí, esto era legal y podía funcionar, pero como ven dice dos o más estados independientes. ¿Acaso esto es querer desmembrar el imperio tomando en cuenta todos los antecedentes? Para llevar a cabo este plan, Zarratea proponía que el príncipe Francisco de Paula, hijo de Carlos, fuera a Sudamérica para convertirse en rey y para ello se comunicaba con la familia real a través de su agente el conde de Cabarros y este le decía que tanto la reina María Luisa como el príncipe de La Paz o sea Godoy habían acogido la idea con entusiasmo y Carlos IV simplemente estaba a favor. Por su parte, Belgrano y Rivadavia le enviaron un memorial informándole de la situación militar del río de la Plata de los sucesos ocurridos desde 1806 justificando la separación de estas provincias apelando las leyes que permitieron las empresas de conquista las cuales le dan legitimidad a los reinos de América para autogobernarse. Belgrano también improvisó la constitución basada en la inglesa para que la jurase constitución en la que se establecía el nuevo reino con la denominación de Reino Unido de La Plata Perú y Chile Mirá vos que balcanizador que fue el hombre más importante de la independencia argentina pero bueno igual al pedo toda esta movida porque Napoleón volvió a caer después de la batalla de Guaterrú y el plan quedó trunco. Cuando se habla de proyectos de los libertadores para mantener los lazos con España podemos encontrar dos interesantes propuestas encabezadas por Simón Bolívar y Francisco Antónia Cep para poner un poco en contexto la situación tenemos que desde el año 1821 en plenas guerras de emancipación ya formada la República de Colombia la Grande y un año antes Simón Bolívar y Pablo Morillo habían finalizado la guerra-muerte tras los armisticios de Turquillo firmados un día 27 de noviembre del año 1820 y dejando a la posteridad el famoso brazo de Santana o inmortalizado en un estado en Venezuela es así como el libertador remitió una carta fechada en Bogotá el 24 de enero de 1821 en la cual ofrecía a la metrópoli una reconciliación basada en el reconocimiento de la independencia cuyas palabras claves fueron las siguientes paz señor pronunciaron los labios de vuestra majestad paz repetimos con encanto y paz será porque es la voluntad de vuestra majestad y la nuestra la existencia de Colombia es necesaria señor al reposo de vuestra majestad y a la dicha de los colombianos es nuestra ambición ofrecer a los españoles una segunda parte pero erguida pero no agrumada de cadenas vendrán los españoles a recoger los dulces tributos de la virtud del saber de la industria no vendrán a arrancarlos de la fuerza dígnese vuestra majestad a acoger con indulgencia los clamores de la naturaleza que por el órgano de nuestros enviados hará Colombia el modelo y gloria de los monarcas acepte vuestra majestad los más humildes respetuosos homenajes con que soy de vuestra majestad su más atento y obediente servidor cabe resaltar esta carta nunca tuvo respuesta por parte del rey de España es decir a su vez Francisco Antonio Sea manifestó lo siguiente yo no puedo negar que de mi país natal nada amo tanto como la España y que cuanto más frecuento el trato con extranjeros más aprecio a los españoles un imperio compuesto de repúblicas perfectamente independientes pero reunidas para su felicidad bajo la presidencia no bajo el dominio de una monarquía de constitución su propuesta era que España formase una confederación con las repúblicas de Colombia Chile y Buenos Aires reconociendo a cada uno como independiente pero unidas confederalmente bajo la monarquía constitucional de Madrid los cuatro gobiernos firmarían una alianza defensiva para ayudarse en caso de guerra reconocerían el derecho de ciudadanía automático a los naturales de los otros que se estableciesen en su territorio y darían privilegios comerciales iguales entre sí la confederación crearía un nuevo imperio con una dieta al modo del sacroimperio romano y una constitución el duque de Frías que como ilustrado es que era además un admirador de las labores científicas de Sea acogió muy favorablemente la propuesta pero al remitirla a Madrid las portes contestaron que el plan era inadmisible y no entraría en ninguna negociación bueno este país se relaciona mucho con el mío si ya hasta lo nombré en el proyecto de Belgrano pero ahora luego de la declaración definitiva de la independencia argentina y luego de la restauración de Chile por parte de San Martín era más realista ver una monarquía unificada del río de la plata y Chile y el primer paso había sido de la alianza entre estos dos países el director supremo argentino Juan Martín de Puyredón intentó ganarse el apoyo diplomático de Francia por lo que se puso en contacto con un tal Richelieu 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 no sé cómo verga se pronuncia y este les armó una memoria del proyecto para enviárselo a la Santa Alianza que consistía en que estos reconocieran al río de la plata como una monarquía independiente gobernada por un príncipe español y a Chile como parte de esta misma más o menos lo mismo de siempre también según el historiador chileno Barros Arana hubo probabilidades de que el duque de Luca pudiera casarse con alguna princesa de la casa de Braganza uniendo así los territorios de Brasil el río de la plata y Chile pero esto ya es bastante inchequeable y bueno una misiva del diplomático Antonio José grisarri al gobierno chileno les dice que ha tenido reuniones y conversaciones con ministros plenipotenciarios de Argentina Colombia y Perú y todos tenían las mismas instrucciones que él de negociar la independencia política de América a través de un príncipe de las casas reales de Europa literalmente si sólo decía esto me ahorraba todo el video un último punto a contar que me parece bastante inchequeable es que en 1824 se habría intentado crear un reino unido de Chile Perú y Colombia y la única prueba que tengo de ello es una carta de un tal Di Doménico que dice se habían iniciado con los intentos del gobierno de Freire de unir Chile Perú y Colombia para obtener el reconocimiento de su independencia a diferencia de en otros países de Sudamérica en México la independencia se llevó a cabo de manera distinta durante los 11 años que duró la guerra de independencia los insurgentes fueron poco a poco siendo vencidos por los realistas para 1820 la única fuerza insurgente importante que quedaba era la del general Vicente Guerrero el cual lograría pactar una alianza con los realistas dirigidos por Agustín de Iturbide para así terminar escribiendo el documento conocido como el plan de Iguala en el cual se acuerda la independencia absoluta y total de la monarquía hispánica pero no del rey Fernando el plan de Iguala se integró con 17 artículos que se conocieron también como los tratados de Córdoba de acuerdo con los cuales en el aspecto político se establecía que México como nación independiente adoptaría el régimen la corona sería otorgada a Fernando VII el cual de aceptar sería coronado como a Fernando VII del imperio mexicano o por el contrario a algún otro infante proveniente del reino de España al no aceptarse de dicha propuesta se terminó eligiendo al libertador Agustín de Iturbide como el nuevo emperador del imperio mexicano esta elección contó con el apoyo del congreso y el apoyo popular del pueblo mexicano no nos olvidemos de la proclama de Iturbide la cual dice textualmente españoles europeos vuestra patria es la América porque en ella vivís en ella tenéis vuestras amadas mujeres a vuestros tiernos hijos vuestras haciendas comercio y bienes americanos ¿quién de vosotros puede decir que no desciende de español? ved la cadena dulcísima que nos une añadid los otros lazos de amistad la dependencia de intereses la educación e idioma y la conformidad de sentimientos y veréis que son tan estrechos y tan poderosos que la felicidad común del reino es necesario la hagan todos reunidos en una sola opinión y en una sola voz también podemos hablar del proyecto de Lucas Alamán el diputado mexicano propuso en España durante el trienio liberal un proyecto para crear tres secciones diferentes de las cortes españolas en América el primero para México y Centroamérica el segundo para Nueva Granada y el tercero para Perú y el Río de la Plata más tarde para aplicar de esta propuesta Lucas Alamán propuso que directamente se independizaran el reino de México el de Perú y el de Nueva Granada bajo una monarquía gobernada por tres infantes de la familia real española mientras el rey de España recibiría el título de emperador luego los diputados mexicanos empezaron a concebir el proyecto como el de una confederación hispanoamericana el objetivo era lograr que se termine ligando entre sí los estados independientes por relaciones tales que se ayudasen y sostuviesen mutuamente pero como todos los demás proyectos de unión serían rechazados y con el retorno del absolutismo de Fernando VII en 1823 ya se hacía imposible el propio Lucas Alamán se terminaría lamentando de esto diciendo hubiera sido mejor para todos y muy especialmente para los pueblos de América que hubieran tenido su independencia sin trastornos y la hubieran disfrutado sin anarquía en plena campaña a Lima en 1821 San Martín y el Virrey Joaquín de la Pesula envían comisionados para negociar en Miraflores los comisionados españoles propusieron que para alcanzar la paz debían reconocer la constitución de Cádiz y mandar diputados a España para discutir y encontrar nuevas soluciones consensuadas el argentino Tomás Guido y el colombiano Juan García del Río obviamente rechazaron esta propuesta si es que eso significaría que habían ido hasta ahí al pedo y en cambio propusieron retirar las tropas hasta el río de Zaguadero ex frontera entre los virreinatos del Perú y Río de la Plata y que luego de la independencia estos dos países delimiten bien la frontera de más está decir que esta propuesta no fue aceptada entonces los comisionados de San Martín proponen que se cree una monarquía constitucional que sería sostenida por ambos ejércitos beligerantes sobre esta propuesta diría Pesuela siendo el medio de un avenimiento amistoso que los diputados de San Martín dijeron en el final de su nota número 20 no sería difícil encontrar en los principios de equidad y justicia la coronación en América de un príncipe de la casa reinante de España también me fue preciso desecharlo por lo que a mí me toque reservar su examen al gobierno supremo de la nación o sea le gustaba la idea ya que él era conservador pero en el lugar en el que estaba nunca habría podido aceptar algo así tiempo después y ahora con José de la Serna como virrey nuevamente se intenta un acuerdo antes de eso llegaba desde España como representante del rey para negociar la paz el capitán de fragata Manuel Abreu Abreu estuvo unos 4 días en el campamento del ejército argentino y chileno fueron 4 días en los que Abreu se llevó muy buena impresión del futuro protector del Perú y al llegar a Lima le comunicó el virrey y su estado mayor que encontró buena predisposición de San Martín y estaba convencido que la solución a la controversia armada era responsabilidad exclusiva de los españoles insinuando que los realistas del Perú tenían la culpa de la obstinada continuación de la guerra primero hablaron los comisionados de ambos bandos pero como siempre no llegaron a nada así que la Serna de San Martín junto con algunos acompañantes se reunieron por privado de la casa Hacienda Punchauca apenas se encontraron San Martín abrazó a la Serna y le dijo venga acá mi viejo general están cumplidos mis deseos porque uno y otro podemos hacer la felicidad de este país el general argentino le propuso la designación de un príncipe de la familia real de España que se reconocería como un monarca constitucional posiblemente el hermano de Fernando Carlos María Isidro para ello San Martín se ofreció voluntariamente a ir en persona a negociar en las cortes españolas para demostrar ante el trono el alcance de esta resolución en armonía con los intereses de la España y los dinásticos de su casa reinante en cuanto era conciliable con el voto fundamental de la América independiente su hermano Rufino San Martín se encontraba destinado en un puerto cercano al rey y seguramente conseguiría un mayor apoyo yendo personalmente mientras tanto debía establecerse una regencia provisional presidida por el propio la Serna junto a dos subregentes uno de cada bando y mantendría con la España una unión aduanera en un primer momento a la Serna no le pareció inaceptable este plan y consideró incluso la voluntad de San Martín de ir a España como un gesto de buena voluntad al parecer esa también fue la primera impresión de sus oficiales que compartieron con los delegados patriotas en medio de brindis y chanzas sin embargo habría una persona que se encargaría de desmantelar este acuerdo su nombre era Fernán Jerónimo Valdés liberal español y líder de la asociación mazónica Logia Central La Paz Americana del Sur así es en el ejército realista también tenían logias mazónicas según Tomás Guido el reconocimiento de la independencia del Perú por el virrey la Serna y la unión de ambos ejércitos para defenderla y consolidarla era la base de las pretensiones del general San Martín y en ella convino al momento el general la Serna y cuantos jefes la acompañaban pero apenas impuso de lo sucedido el general Valdés cuyo carácter impetuoso y osado se sobreponía a los demás se resistió decisivamente a la realización del plan y amenazó a la Serna con la oposición del ejército sobre esto el libertador diría al iniciar las negociaciones de Punchauca que marqué la línea de conducta que nos convenía para suspender la guerra España abrazaría con agrado un advenimiento que sin dejar en vigor por las respectivas formas de gobierno los elementos de la discordia uniese a la metrópoli y sus antiguas colonias con los lazos del comercio y la amistad este presentimiento me inspiró el proyecto en que tomando parte el general la Serna vuestra señoría y demás jefes del ejército llenábamos los deberes de nuestras respectivas posiciones y contribuyendo en la felicidad de esta sección del mundo hacíamos también la de España el plan quedó acordado un juicio imparcial fijó sus bases pero el genio del mal vino a derrocar el momento más glorioso más he dicho otra vez que prefiero la gloria de la paz a los honores de la victoria las buenas intenciones de San Martín eran honestas y de eso hay innumerables pruebas ya en el cargo de protector del Perú todavía seguiría insistiendo con la idea comunicándose con el general realista José de Canterac diciéndole que se alegra del proyecto de Lucas Salamán en las cortes de Cali pero bueno las negociaciones no llegarían a nada la guerra se estancaría y San Martín se iría del Perú para siempre muriendo así el sueño de crear una monarquía hispano-ubérica ya en su carta de Jamaica en 1815 durante su exilio en Kingston Simón Bolívar había escrito es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo ¿por qué en Panamá? por ser el punto de unión simbólico de las Américas del norte del centro y del sur y también de ambos grandes océanos dicha propuesta prendió con fuerza en el abogado tucumano Bernardo Montagudo quien luego de ser la mano derecha de San Martín durante su protectorado en el Perú y luego de la entrevista de Guayaquil buscó y se puso a las órdenes del libertador venezolano quien pronto lo hizo persona de su confianza Montagudo era capaz de argumentar consistencia y pasión citando filósofos de la antigüedad y autores modernos lo que hacía sumamente convincente sus desarrollos Bolívar le estimuló a escribir sobre el tema de la Unión Americana lo que el argentino hizo en su célebre artículo ensayo sobre la necesidad de una federación general entre los estados hispanoamericanos y plan de su organización que quedase lamentablemente inconcluso a raíz de su muerte la expresión sistema americano la emplea Montagudo por primera vez atribuye también a la confederación capacidad suficiente para enfrentar no solo las amenazas externas sino también los males de guerra entre uno y otro estado americano y también a las fratecidas convulsiones internas con esto podemos ver que si existieron intentos también de parte de los protagonistas de las emancipaciones para mantener un lazo de unidad entre las Américas e inclusive también lazos con España y no la malcanización que tanto se pretende de estos promoviendo entonces si se supone que todos querían una unión ¿por qué hoy en Hispanoamérica existen 18 estados separados? ¿cuánto en los planes como máximo se esperaba que fueran 7? bueno acá yo nomás voy a dar mi propia interpretación de los hechos la de ustedes puede ser diferente pero en mi opinión fue por la propia naturaleza de los pueblos en donde ellos mismos no se veían compartiendo un estado nación con pueblos con tanta diferencia en la banda oriental actual uruguay el delincuente de artigas había promovido un odio masivo hacia los porteños que todavía dura hasta día de hoy aunque le tenían cariño a sus compatriotas de las demás provincias para el año 1820 cuando argentina y brasil terminan su guerra firmando la paz y crean a la república oriental del uruguay como un estado tapón los uruguayos tampoco se quejaron demasiado y lo aceptaron rápidamente es más de hecho terminada la guerra el general oriental fructoso ribera que estaba en la campaña de las misiones orientales recibió órdenes del gobierno de buenos aires para regresar a este lado del charco sin embargo ribera dijo que a partir de ahora ya no le debía subordinación sino a su nuevo país independiente en el caso de paraguay en la época colonial estos tenían un fuerte celo contra buenos aires porque se había convertido en la capital del nuevo virreinato y estaba en constante crecimiento gracias a su puerto además que competían por la influencia ejercida en corrientes y misiones y si en 1811 se armaron en masa para rechazar la invasión de Belgrano no fue por apego a la península sino por su odio a buenos aires ya que los mismos soldados y comandantes que habían rechazado la expedición argentina derrocaron a su gobernador instalando un gobierno independiente tanto de buenos aires como de la junta suprema central en el alto perú actual bolivia no tenían ninguna rivalidad al contrario eran bien mansos y eso que sus ciudades eran muchísimo más ricas y pobladas que las del sur pero lo que pasa es que su cultura era muy distinta y a pesar de que durante la guerra de independencia argentina hizo los máximos esfuerzos posibles para conquistar ese territorio no pudo contenerlo una frase del coronel argentino usted que odia a vélez en 1811 lo aclara bien ahora conocerá vuestra excelencia que todo lo que no consigue en las fuerzas que se organizan de Jujuy para adelante jamás lo hará el perú o sea el alto perú la ignorancia imponderable de estos pueblos la multitud de antipatriotas que han quedado impunes por el sistema de lenidad que vuestra excelencia adoptó con sanas intenciones en fin otras causas cuyo detalle reservo para mejor oportunidad y un renglón después dice que son provincias poseídas del egoísmo y del espíritu servil que han heredado de sus mayores es decir que las provincias que están abajo de Jujuy son got o sea la actual argentina y las que están arriba de Jujuy son una bosta o sea la actual bolivia y esto es lo que me parece impactante como ya desde ese momento ha sido una diferenciación tan clara de territorios que en ese momento no tenían ninguna diferencia administrativa pero que hoy son justamente la frontera entre dos estados distintos históricamente tampoco podían ser parte de Perú ya que a pesar de que ambos países se caracterizan por tener una gran cantidad de población indígena se trata de pueblos muy contrarios en cada lado del desaguadero estos pueblos no se veían a sí mismos como parte del imperio incaico sino como conquistados por ellos por otro lado Bolivia tuvo la guerra de independencia más larga del continente y durante todos esos años el ejército real del Perú había cometido grandes masacres en el país al final fueron ellos mismos los que votarían por ser independientes bajo el cuidado del mariscal Sucre decisión representada en la famosa frase ni con Lima ni con Buenos Aires ya de acuerdo no hace mucho porque está lejos seguramente me equivoque pero tengo entendido que Guayaquil y Quito no tenían mucho que ver entre sí pero ambos habían sido anexados a Colombia y cuando Venezuela se separó esos territorios decidieron separarse juntos arrastrando a todas las ciudades que estaban en medio la república federal de centroamérica y no sé estaban en una guerra civil y se desarmaron en cuanto a Cuba bueno después de la independencia México y Colombia lo querían para su propio país pero España había mandado años antes miles y miles de soldados para guardar esa isla así que la pudo conservar hasta fin de siglo cuando se logra independizar en los papeles pero bajo una enorme influencia estadounidense la verdad me parece muy estúpida la estrategia que quieren hacer los hispanistas para alcanzar la unión de nuestros países podrían usar figuras como Bolívar quien justamente tenía como máximo ideal el de unir a los países de este continente como símbolo de unión entre nuestros países por el contrario se inventan que era un agente inglés para dividir al imperio español ridículo a San Martín no les recomiendo que lo usen como símbolo porque él en realidad buscaba crear monarquías constitucionales en cada país que fuera independizado pero pero no porque supuestamente fuera un agente inglés sino porque su objetivo principal al alcanzar por encima de todo lo demás era la paz y el orden interno de cada país así que él veía en la monarquía constitucional la forma de garantizarlo y yo personalmente estoy de acuerdo con ese pensamiento aún así muchos zurdos lo usan como símbolo pero bueno qué importa si los zurdos no saben nada pero es que hay un montón de tipos de partidos o movimientos que quieren una unión no solo el hispanismo como podría ser el nefasto frente patria grande el panamericanismo o el propio bolivarismo el problema es que todos estos partidos que dicen querer la unión no son compatibles los unos con los otros para un hispanista bolívar y todo lo que lo rodea es el enemigo de la hispanidad y un bolivariano harto del ataque masivo a su máximo prócer naturalmente se pone en contra del hispanismo y bueno ya los gordopatria grandes directamente son unos socialistas asquerosos y por supuesto nunca aceptarían una unión con España eso es más que unirnos quieren contaminar nuestra región con bolivianos en fin por mi parte estoy contento de que nunca logren su cometido no me interesa que mi país tenga contacto alguno con países como Bolivia cuyo pueblo y gobierno son enemigos de mi patria y con quien no compartimos cultura intereses valores ni simpatía alguna así que eso sería todo aunque me gustaría agregar que al último descubrí que el independentista centroamericano José Cecilio del Valle también proyectó organizar un congreso de unificación americana pero ya fue creo que con todos los ejemplos vistos anteriormente es más que suficiente quería también agradecerle a Lupo y a Ioannis por haber colaborado en este humilde video les dejo sus canales en la descripción si quieren aprender sobre el imperio mexica y mesoamerica en general vean el canal de Lupo y si quieren ver contenido sobre Bolívar y Venezuela en general pueden revisar la pestaña de comunidad de Ioannis y ojalá en algún momento nos volvamos a juntar el otro video para así poder vencer a este hispanismo rancio radical de él y el otro que viva